Bueno, Applebee's es un lugar para celebrar, ok? Es un lugar en donde cada experiencia está pensada, en donde cada momento está prepensado para que nuestro consumidor realmente lo disfrute, realmente logre tener momentos inolvidables acá. ¿Qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos un lugar en donde la gente puede celebrar, ya sea cosas pequeñas, hasta cosas realmente relevantes dentro de su vida. Pueden celebrar de que hoy es lunes, o pueden celebrar de que mi hija hizo la primera comunión, o que voy a salir con mi novia, o le pido matrimonio a mi novia. Entonces, eso es Applebee's. Applebee's es un lugar en donde la gente puede celebrar. ¿Qué se va a venir a encontrar la gente en cuanto a comida? Aquí tenemos una gran variedad de comida. Tenemos platillos desde carnes de altísima calidad de importación, hasta mariscos, hamburguesas, pastas. Tenemos platillos de menos de 550 calorías. Realmente tenemos una variedad grande de oferta para nuestros consumidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!